Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Messi, España rendido a los pies del mundo, está rendido al 10. Maxi. Por supuesto Pablo, cuando batió los 234 goles, llegó al récord, no se habla de otra cosa, sobre todo en tierras catalanas de Lionel Messi, y en una producción fotográfica que organizó el Mundo Deportivo, el diario que se especializa netamente en el club catalán, y, bueno, pusieron a todos los que tienen que ver o que están relacionados con Lionel a sacarse una foto justamente con su camiseta, Vidal, Puyol, Mascherano, Xavi, Iniesta, los empleados del club, todos los que participaron del crecimiento de Lionel en La Macía, donde se entrenan las divisiones infantiles, también el fisioterapeuta Juanjo Grau, que lo ayudó y tanto a poder superar las lesiones, Charrezac, su descubridor, el presidente del club, Sandro Rosselli, las chicas del hockey, del gole y del Barcelona, todos con la foto, todos quieren la camiseta de Messi, porque Messi para el Barcelona es historia.